Continuaba subiendo vídeos y tenía siempre las mismas reproducciones entre 50 y 200 de a poco iba generando mi público pero en ese tiempo varias personas me dijeron que hiciera algo que realmente ahora me acuerdo es como porque básicamente me decían lo mismo que muchos me dicen mandaré tus vídeos a gente con más suscriptores y verás que te apoya sí así que por un tiempo yo le hablaba a gente por facebook o páginas mandándoles algún vídeo mío pidiendo promoción a ver hay gente que a esto le resulta pero realmente ahora me acuerdo y vaya que me hace sentir mal en primer lugar porque nunca recibía respuesta de la gente lo que es normal y en segunda porque igual es algo penoso eso de ir en plan hola me gustan tus vídeos o si mira yo también hago ahora hay gente que es bien dispuesta a conversar con uno ver el trabajo y eso pero siendo sinceros son pocas las que acceden algo así así que como consejo no les voy a decir que no lo intenten pero sí que no lleguen como yo en plan hablar y pedir algo de promoción tal vez empezar con una conversación con el otro creador de contenido y ya cuando hay algo de conexión en la conversación de la petición que no llegue si tienes el spam de una como si fueras el vaquero que dispara primero así que no sean como yo en ese aspecto con el pasar del tiempo me hizo una cuenta en discord y ahí entra la comunidad de la región sin identidad y luego a la de easy gamers tv y se preguntarán qué es esto pues y si gamers fue un proyecto que hice en conjunto con otros amigos creadores de contenido que consistía en un canal relacionado puramente a los videojuegos noticias tops opiniones etcétera canal en donde su servidor hacia tops menciono esto porque esta comunidad y su gente fueron parte importante de mi canal ya que al estar con otros creadores de contenido podía recibir varios consejos sobre cómo mejorar en mis vídeos ya sea la narración temas de edición etcétera por lo que les aconsejo buscar grupos de gente creadora de contenido y conocerlos y por si se lo preguntan y si gamers tv sigue haciendo vídeos con algunos miembros nuevos pero esta vez yo ya no estoy ahí aún así vayan a darle una ojeada necesitan el mágico empujón que mencioné anteriormente y hablando de oportunidades de hecho como una anécdota graciosa cuando estaba en la legión fue cuando por primera vez estuve en un live stream en mi vida los chicos amablemente me invitaron a un podcast en donde se hablaban de diversas cosas el tema es que yo muy ignorantemente dije que si sin pensarlo fue así en donde si ver un tipo que habla de dibujos animados videojuegos y más cosas aquí estuvo casi en silencio en un directo de más de una hora en donde hablaron de política 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 porque si era la época de elecciones presidenciales en chile así que ese era el tema del podcast en donde no aportaba nada a la conversación y las pocas veces escala va era algo así seguro que yo creo que los chicos sacando en primera no soy de compartir mis pensamientos políticos y en segunda era mi primer directo hasta el día de hoy sufro antes de hacer un directo por los nervios pero bueno continuemos durante ese año camilo lanzó el desafío rey verseta un concurso de reseñadores en donde el principal objetivo de éste era dar a conocer a varios creadores de contenidos de análisis críticas u opiniones y que también varios se conocerán entre ellos y de hecho fue con esto que conocía a varios que son amigos míos de esta plataforma como mi signo camilo o los chicos de estamos en así que si ven que algún usuario hacia algún concurso o convocatoria relacionada con vídeos no pierdas la oportunidad de ir a conocer y si se preguntan cómo fue con el desafío pues participó en el vídeo de beautiful joe y salí sexto fue mejor de lo que esperaba en un inicio así y también en ese periodo nació optimus jay no contarás mi historia vengo de un planeta habitado con robots de avanzada tecnología y el cual fue dominado por optimus eres un tostador no eres un transformer y aún así nunca te fuiste de mi casa casa que casa durante los siguientes meses pasaron varias cosas y se me viene a colaboración con alguien en mi canal en este caso smashu quien como dato curioso interesante es amigo mío desde que estaba en el loquendo por ahí en el año 2011 curiosamente le hizo un reinicio a su canal pocos meses después de que yo lo hiciera por primera vez un vídeo mío llegaba a las mil reproducciones e intenté transformar a mi gato en una celebridad de internet y es el crossover de reviewers más grande que youtube ha visto y pasamos de año con un poco menos de 500 suscriptores durante inicios de 2018 en cuanto al canal no la estaba pasando del todo bien más que nada porque había subido el vídeo que más trabajo me había costado hacer y al que más tiempo le había invertido y no recibía el recibimiento que yo esperaba y tuve un hiatus muy grande también con un poco más de un mes sin subir vídeo también mi canal se había congelado no recibía casi nada de visitas y las suscripciones sólo bajaban cosas así me quitaban los ánimos de darle más ganas al canal pero aún así no me detuve pese a todo decidí hacer otro vídeo largo trabajado y que me tomaría mucho tiempo fue así que me llegó el segundo gran empujón que necesitaba con el vídeo de supersonics ex universe conoce a red bromer un usuario que también había hablado de esta serie y que le gustó mi vídeo tanto así que lo llegó a compartir con eso mucha gente nueva llegó al canal pero además de ver el vídeo que compartió se pasaban por el otro vídeo que me había costado mucho hacer y con eso más y más gente nueva llega al canal incluso red quiso contactarse conmigo para hacer un directo charlando juntos así que si este sujeto fue el salvador del canal ahora va al furro así que mi consejo aquí es que sean pacientes mientras sigan sacando vídeos con calidad y tengan una constancia la gente llegará tarde o temprano la paciencia y la suerte son parte fundamental de esto así que no se detengan y piensen en las 13 ya con este empujón estaba más motivado para hacer vídeos la constancia mejoraba y más gente iba llegando incluso hice cosas como pedirle ayuda a smashu y a un amigo de la universidad el cual no soy yo para que apareciera en el vídeo que más me divertido haciendo en mi vida en serio veanlo es como mi orgullo del canal y bueno así llegamos a la actualidad partir solo en esto y para hoy he conocido varias personas que son muy buena onda gente que me ha ayudado de varias formas y que puedo decir que son los amigos que he hecho haciendo esto me salté partes no tan importantes como cuando intenté usar a mí no de forma no irónica o cuando el ringgolf me agribillo a demandas por copyright pero no son tan importantes así que mi último consejo es pasenla bien haciendo esto porque no hay nada más fome que hacer vídeos por compromiso esperando que al grande pase porque hagas vídeos yo llevo años metido en youtube sin ser consider es porque me gusta hacer vídeos tanto así que la carrera que estudio involucra hacerlos yo cuando entré a youtube lo hice sin expectativas si quería ser reconocido porque al final eso es lo que todos quieren reconocimiento que la gente vea tu trabajo pero la gente no llega al instante y eso es algo que los que van a iniciar en esto deben saber y bueno el fan art de esta semana y el último de este año es de just dmp y su dibujo de ciber el cual debo decir que me encantó porque está muy lindo si te gustaría que un dibujo tuyo aparezca en un vídeo no dudes en mandármelo en la cuenta de twitter o en el email que aparece en pantalla si gustas también puedes seguirme en mi twitter restos en donde acumulo shitposting y publico cosas relacionadas al canal si te gustó el vídeo te invito a compartirlo darle dedito arriba y suscribirte eso ayudaría un montón y bueno que dice fiestas a todos yo soy ciber y nos vemos en el próximo vídeo